Manuales, libros e internet Busqué respuestas, no las encontré ¡Miau! ¡Un, dos, tres, cuatro! Si les asustada viví, escucha tu corazón Confía en él, he aprendido un montón Escucho a mi corazón Hazlo y cualquier cosa lograrás Tendrás que apoyarte en la amistad Quieres que confiar, quieres que confiar En ti mismo lo lograrás ¡Cómo, hola! Sé que el gran árbol florecerá Y su sombra nos dará Despierta ya, fuerte debes brotar Alto has de llegar Todavía no ha brotado ¡Es el fin! Todo el mundo, canta con nosotros En ti mismo lo lograrás En ti mismo lo lograrás En tu mundo sientes que a salvo estás Debe ser la sensación más genial ¿Y qué hay de los enigmas de la física o la ciencia? De Schrodinger y el gato ¿De cómo estará? Un acorde aumentado es tan turbador ¿Es mayor o menor? Sostenido o bemol Es todo tan duro y nos quiero defraudar Me siento perdida sin ideas que afrontar En tu mundo sientes que a salvo estás Perruje Perruje knows fertilizan, riegas bien Luz del sol fertilizan, riegas bien Gين de la luz del sol fertilizan, riegas bien luz del sol Bertilizan, riegas bien multipel sol fertiliza, riegas bien ¡Luz del sol! Fest Éвал, riegas bien de Rexford. Pues ya que lo preguntas. Prestadme todos atención pues mi Nectar ya llegó con garantía de autenticidad vegano y sin residuos. Come, suprime, bebe, unta lo que veas tú. Champú, jabón o loción y hasta plastilina. Genial y sostenible. Seguro e irrompible. Y además es biodegradable. ¡Dale caña al Chechen! Adquiere un bote, dos, tres, cuatro, da igual. Después, querrás más. ¿Crees que me he pasado un poco? No. Suena nada mal. ¡Es precioso!